Ante las imágenes que circulan por algunos medios de comunicación del departamento donde se observa a una mujer conduciendo una motocicleta uniformada de la institución en el corregimiento del Caguán, el departamento de policía Huila se permite informar que ya aperturó las investigaciones correspondientes a este caso, ya que la motocicleta pertenece a esta unidad policial. Gracias por ver el video.